La mano arriba, cintura sola, dame media vuelta, chale, ya la cagué, ¿verdad? Lo podemos repetir, es que no fue muy rockstar de mi parte, ¿sí? Gracias. Arriba las manos, ¿qué tal, eh? No mames, ahora sí me cagué. Ya, gracias, gracias. Vine a saltar. Listo, ya me voy. Y nada, mentira, dame todo el dinero, rápido. Ponlo en esta bolsa de tela. Hay que cuidar el medio ambiente, sí. ¿Qué? Muévete. Ya que andamos acá, echa estos chocorrales, ándale. ¿Qué, güey? Pues tengo hambre. Tenemos cámaras de seguridad. ¿Qué? ¿Y por qué no me dices? Y yo con estas fachas, ¿no? ¿Dónde está? ¡Ay, hola! Ay, aquí trabajando. Por si salgo en la tele, güey, por si salgo en la tele. ¿Ya está? Dámela. Órale. Ya llamé a la policía, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, bro! ¡Ay, por qué! ¡Ay, parla! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! ¡Ay, parla! ¡Gracias!